Review rápido al monitor Pyro 7 de la marca Holyland, pero antes vamos a ver qué es lo que lleva a la cajita una vez adquirimos el monitor en tiendas. Lo primero que nos vamos a encontrar es la tarjetita de bienvenida y una especie de agradecimiento para haber comprado el sistema de Holyland. Después pues el típico manual de instrucciones que es muy recomendable leérselo porque viene casi todo lo que está dentro del monitor, casi todo porque hay cosas que las descubres una vez estás funcionando con él. También la garantía y el listado de lo que viene dentro de la caja, incluyendo el USB a USB-C OTG, el cable de D-Tab a DC, obviamente, que también está aquí dentro, una tarjeta SD de 32 GB que ahora veremos para lo que va a servir porque este monitor también es grabador. Hagamos un repaso a las características generales ya incluidas en las especificaciones técnicas del fabricante. En este caso, Holyland. Este monitor es táctil, eso para empezar, es un monitor que es receptor pero también transmisor. Cuando el monitor está funcionando como transmisor pueden recibir la señal de este monitor hasta cuatro receptores al mismo tiempo, ya sean desde la aplicación de Holyland con el Holyview o bien con receptores de la familia Pyro. Tiene un alcance de 400 metros y 0,6 segundos de latencia. Pero esto no acaba aquí, sigamos. El monitor Pyro 7 de Holyland es dual-band. Esto significa que trabaja en dos tipos de frecuencia, en la 2.4 GHz y en la de 5 GHz. Esto significa que cuando hay algún tipo de drop o algún tipo de problema e interferencia en la señal, el propio monitor salta a la frecuencia más limpia para obtener la mejor calidad de imagen sin ningún tipo de salto. El brillo de pantalla del Pyro 7 se defiende muy bien en diferentes entornos ya que tiene 1200 nits de brillo y además su pantalla es táctil. Cuenta con entradas y salidas tanto SDI-IN, SDI-OUT como HDMI-IN y HDMI-OUT. El monitor está preparado para hacer streaming con el protocolo RT-MP y como transmisor puede trabajar en dos tipos de modo, en el Broadcast Mode y en el Smooth Mode. Este monitor en la posición Broadcast Mode puede emitir, puede empujar la señal hasta 200 metros. Sin embargo, cuando activamos la posición Smooth Mode, el propio monitor es capaz de empujar la señal para 4 receptores hasta 400 metros. Latencia de 60 milisegundos y escaneo de frecuencias para ver la banda que queda más libre o con la que se puede trabajar mejor. En el modo HD para garantizar la calidad máxima de imagen, la tasa de bits oscila entre 8 y 12 megabits, incluso a 400 metros de distancia. Sin embargo, en el modo Smooth Mode, la tasa se ajusta automáticamente para garantizar esos 60 milisegundos de latencia. El monitor de 7 pulgadas Pyro 7 de Holyland también está preparado para trabajar a doble cámara o en producciones que se trabajen con dos cámaras. ¿Qué significa esto? Tiene una función que se llama Quick Monitoring Switch. Esto funciona de la siguiente manera. Tiene dos accesos rápidos en la parte superior de la pantalla, F1 y F2, que puede ir switcheando entre cámara 1 y cámara 2 sin ningún tipo de interrupción, salto rápido, etcétera, 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 para que la producción sea lo más fluida posible. Y antes de que me lo preguntes, y a fecha de este review y esperando actualizaciones nuevas de este monitor, de momento no podemos ver las dos cámaras en el mismo monitor al mismo tiempo. Tenemos que ir switcheándolas. Como podéis ver, en la parte inferior del monitor tenemos los accesos directos a forma de onda, asistente de enfoque, patrón Zebra, false color, los LUTs que también podemos introducir o alimentar con nuestros propios LUTs el monitor y después hacer la previsualización. También tenemos superposición de imágenes, vectorescopio, histograma y varios tipos de diskwiz para cuando trabajemos en anamórfico. La tarjeta de memoria que os he enseñado al principio de este review se introduce en uno de los slots preparados para este tipo de memorias en uno de los costados del equipo. Una vez introducido, y tiene, recuerdo, 32 GB y viene incluida en el paquete, nos venimos al monitor y en este botoncito que vemos aquí le damos y vemos que el monitor es capaz de grabar. Significa que el monitor es un monitor grabador, transmisor y receptor todo en uno. Es que no sé cómo explicar esto para hacer bien el review. Es todo en uno. Receptor, transmisor, grabador, análisis de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa no acaba ahí, 1200 nits y encima tiene trigger. ¿Qué significa esto? Que cuando el equipo, un equipo que esté preparado con trigger, se dispara en el remoto, dispara la posición de grabación, el monitor automáticamente se va a poner a grabar. El monitor, la aplicación de móvil, HolyView, también está preparada para esto y también se dispara automáticamente. Es decir, que el propio receptor, el móvil o la tablet se ponen en posición de grabación automáticamente y todo esto desde un mismo punto, desde la cámara máster. Para previsualizar nuestra grabación solamente tendremos que detener la grabación, irnos al botón de play, le damos a play y esto nos pondrá en play o en posición play para que podamos previsualizar la última grabación que hemos hecho. Sin embargo, si queremos ver otros takes, nos tendremos que ir al menú, al device, view SD card y donde pone vídeo, entramos en vídeo y aquí tendremos todos los clips. Tanto el menú como el interface del Pyro 7 de Holyland son muy amigables, pero lo vamos a intentar explicar como si fueran dos cajones. Primero, el menú del receptor. En el menú del receptor, en la pestaña wireless, vamos a ver los canales que tenemos disponibles para trabajar, el botón de escaneo para saber cuál de esas frecuencias es la que está más libre y con la que podremos trabajar más cómodamente y el grupo en el que vamos a trabajar. En la pestaña display podremos ajustar el brillo de pantalla y también los colores como el rojo, el verde y el azul. En la pestaña de sistema nos vamos a encontrar, por ejemplo, los ajustes de lenguaje, si el ventilador lo queremos automático o en posición muy baja. Recordamos que este monitor funciona con ventilación activa, es decir, que necesita de un flujo de aire para poder refrigerar todo lo que sucede dentro de este monitor. Sigamos con la pestaña de sistema y es que también vamos a poder elegir si queremos el vúmetro en la pantalla o no. También podremos poner a nuestro gusto los accesos rápidos y ajustar la cantidad de volumen que queramos si es que tenemos los auriculares conectados. En la pestaña de device vamos a ver la información de nuestro monitor y también vamos a poder ver lo que tiene la tarjeta, lo que contiene o lo que hemos grabado o las fotografías que hemos sacado y que están dentro de la tarjeta del monitor. También podremos, obviamente, formatear la tarjeta y dejarla a cero para hacer una grabación nueva y también poder resetear el monitor al estado de fábrica. En cuanto al menú de transmisor, el monitor nos deja elegir si queremos activar o no la wireless, si queremos entrar en el modo broadcast o no, si queremos trabajar en smooth mode o en hd mode, también elegir los canales en los que queremos trabajar y en el grupo en el que queremos trabajar. Todo esto en la pestaña de wireless. La pestaña de display es exactamente la misma que nos hemos encontrado en el menú de receptor. En la pestaña de sistema sí que cambia algo y es que tenemos que elegir cuál es la entrada que queremos transmitir, es decir, si la HDMI o la SDI. Si queremos o no, activar la función trigger para que repita la función trigger. Y en cuanto a la pestaña de device, es exactamente la misma que en el menú receptor. A la hora de adquirir el monitor, tenemos que tener también muy en cuenta si lo queremos con baterías NP, doble batería NP, o bien con baterías V-Log. Aún así, si has comprado el equipo con baterías NP y lo necesitas, por ejemplo, para un proyecto con baterías V-Log, simplemente tienes que adquirir la pieza e intercambiarla porque tiene cuatro tornillos y es muy sencillo de intercambiar. En cuanto a los materiales de fabricación del monitor Pyro 7 de Holyland, os tengo que decir que según las especificaciones técnicas del fabricante, este monitor está fabricado en magnesio y aluminio de grado aeroespacial. Por eso, y además eso sí que lo puedo decir yo, que lo tengo en la mano, por eso es tan liviano. Además, este tipo de materiales van a ayudar a la refrigeración del propio sistema, que además y también está ayudado de manera interna con un pequeño ventilador que hemos visto antes para que la refrigeración sea todavía más efectiva. Y para finalizar el review y en resumen a grandes rasgos, este monitor es absolutamente genial. Y yo diría que es un monitor de todo en uno. Tiene 7 pulgadas, 1200 nits, fabricado en magnesio y aluminio de grado aeroespacial, es capaz de grabar, también es transmisor, también es receptor, tiene entradas y salidas loop out tanto de HDMI como de SDI. Y si esto fuera poco, además, si estamos en un rodaje en el que trabajamos con dos cámaras, también podemos ir haciendo switch con cámara 1 y cámara 2 desde el propio monitor. En fin, yo creo que Holy Land, en este caso, también la vuelve a sacar del estadio con este equipo, con el Pyro 7. Y es que estoy deseando saber qué es lo que van a hacer con el update de su nuevo firmware para este equipo. Estoy deseando de saberlo, porque si ya tiene lo que tiene, imaginaos hasta dónde pueden llegar. Nos vemos en el siguiente vídeo.